InfoCell, tecnología de la información para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los instrumentos de fibra? La naturaleza de un inmueble líquido, que te cuesta mucho trabajo comprarlo y mucho trabajo venderlo, por un instrumento que lo hace líquido y que le cambia por completo la naturaleza de liquidez del instrumento del bien inmueble a un instrumento que puedes comprar y vender en el mercado en bolsa. Eso va justamente al tema de la liquidez y cuando tú tienes un mercado y un instrumento que te ofrece las bondades de la exposición al sector inmobiliario y es líquido, obviamente que tiene esta reacción. Ahora, prácticamente en cualquier fondo de inversión que esté interesado en tener un nivel de diversificación con todos los instrumentos que hay en el mercado disponibles, generalmente todos ellos deben de tener cierto componente de inversión inmobiliaria. Incluso pueden llegar a tener hasta el 20 o el 30% de su canasta total invertida en bienes inmuebles. Entonces, esto no existía en México. Las propias Afores tenían mucho dinero, como hoy tienen mucho dinero en las cuentas de los trabajadores, pero no habían tenido la posibilidad de hacer esta diversificación, no habían podido tener la posibilidad de introducir el bien inmueble como parte de su portafolio de inversión. Y al tener y al abrirse esta posibilidad, pues obviamente tienen que ir llenando poco a poco esos espacios por el bien del portafolio de inversión. Tendencia, francamente, espectacular hasta mayo de este año que empezó el ajuste en fibras en general y en el mercado de capitales en general. Tiene una tendencia positiva precisamente porque era un instrumento nuevo, porque empezó a crecer. Si tú ves la gráfica, el patrimonio del fideicomiso de Fibra 1 en marzo 18 del 2011, que fue cuando arrancó su vida pública, digamos, y agarra cualquier punto de la gráfica, este punto en marzo del año 2013, la composición del patrimonio de ese fideicomiso es completamente distinta. Fibra 1 nació con 16 inmuebles y para mayo de este año tenía probablemente 350 inmuebles. Eso quiere decir que ese fideicomiso creció y dado que creció de una manera en la que generó valor al público inversionista, también creció obviamente y fue reconocido ese valor en el precio del certificado. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses? Este es un instrumento que es, como cualquier instrumento de capital, es muy sensible a los cambios en tasas de interés en la economía. Y, pues, en el mes de junio se dio la volatilidad más grande que hemos tenido en lo que va del año en los mercados de capitales, justamente debido a las expectativas de cambio de la política en tasa de la FED, del retiro, digamos, de la liquidez de la FED. Y esto ha generado y generó en el mercado en el mes de junio una volatilidad muy fuerte en los mercados de capital y las fibras, pues, obviamente no son ajenas a esa volatilidad. Conforme estos instrumentos sigan creciendo, pues, se irán manteniendo... Pero, creo que la... Digamos, para poder comparar los niveles de precio en realidad no te dicen mucho, porque cuando sale un fideicomiso de este tipo por primera vez al mercado, tú puedes elegir, tú puedes sacar una fibra que valga 50 pesos, que es más, es por encima de lo que vale hoy fibra 1, ¿no? Simplemente lo que ajustas es el número de certificados que hay circulando en el mercado. O puedes emitir muchísimos más certificados, pero elegir un nivel de precio de 10 o de 15 pesos. Entonces, en realidad, el precio como tal del certificado no te dice mucho. Sí hay una brecha importante, pero yo no me fijaría en el precio puntual del certificado para juzgar si fibra... Digamos, por ejemplo, si fibra 1 la ves hoy a 42 pesos, me podrías decir que está muchísimo más cara que una fibra Macquarie que cuesta 25, ¿no? Porque 42 es mayor que 25. Pero la evaluación de los instrumentos de capital no se ven así, ¿no? Son, tienes que, lo que los analistas llaman, tienes que ver los fundamentales de cada una de las fibras para determinar si 42 pesos es en efecto más caro o más barato que 26. Puede ser el caso que sea más barato, ¿no? Lo que yo sí te diría es, por ejemplo, en esta gráfica que yo te muestro acá, es la misma gráfica de precios. Lo que hicimos fue un índice básicamente partiendo de base 100 de todos los certificados. Y lo que puedes ver nada más es, sí, la diferencia en el desempeño de lo que va en el año de todas las fibras. Ves una... en términos porcentuales, ves un Fibra Hotel que ha sido la fibra que en lo que va del año, de enero de 2013 a la fecha, al cierre de hoy, la fibra que más ha dado en términos de incremento en el precio, 26%, incluso ya considerando el ajuste en precios a partir del mes de junio, seguida de Fibra 1 que ha dado el 11%, Macuari el 10% en lo que va del año, Fibraín prácticamente está prácticamente igual que el precio que salió en la oferta pública inicial, apenas el 1% de rendimiento, y Terrafina que está ligeramente abajo. Fibraín prácticamente,